¿Qué es el Comité de Género e Interseccionalidades? El Comité de Género e Interseccionalidades somos un grupo de estudiantes y profesores que nos unimos para mejorar las políticas de género dentro de la facultad. Al momento de vivir alguna vulneración de género, violencia y además racismo también, porque eso hace parte de la interseccionalidad de nuestro comité, pueden buscar ayuda en nosotros. Tenemos un Instagram, nos pueden encontrar allí, es Cgénero FC o en la oficina estudiantil que queda en el segundo piso de la facultad de Ciencias Económicas. Además pueden preguntar por algunas de las profes o estudiantes en vicedecanatura o en la oficina del decano también. O bienestar, ambos quedan, la vicedecana primer piso bloque 13, bienestar tercer piso bloque 13. El Comité de Género El Comité de Género